Muy buenos días. Aquí estamos caminando con el Padre, ¿verdad? Pues ya. Hoy aquí en Chicago, el día 25 de junio, pues un día bien lluvioso, pero estamos aquí y es el Señor el que sí nos da la vida y pues ya, estamos aquí. Y quería pues como platicarles algo hoy acerca de como las restricciones en cuanto a la misa y los cambios que los que vamos a hacer aquí en la parroquia del Espíritu Santo. Hemos visto, como ya saben ustedes, como realmente aquí en Chicago las cosas van mejorándose y todos ustedes pues ya han cumplido en cuanto a las restricciones y muchos de ustedes ahora sí están vacunados completamente y poco a poco parece que la pandemia o el virus se nos va como yendo. O sea que primero Dios como ya esta cosa así se nos va a ir y no regresar. Por eso sí me da mucha como alegría, pues como sí me da gusto hoy como anunciarles como sí acerca de los cambios, los que sí vamos a realizar aquí en Schaumburg. Vamos a seguir lo que son las normas, las pautas que nos ponen pues la arquidiócesis y el gobierno aquí en Illinois y así estamos cumpliendo lo que ellos así nos dan permiso pues a hacer pues aquí. Entonces en breves minutos voy a como revisar todos los puntos para que ustedes vean lo que lo que pueden esperar cuando vienen a misa aquí este domingo y los domingos que siguen. Pero antes que nada pues quiero decirles que quiero reconocer de que pues hemos pasado todos nosotros por una fase, por una etapa de la vida muy difícil. Hemos pasado por las tinieblas así de esta pandemia y todos hemos sufrido. Muchos de ustedes han perdido como si parientes, hermanos, papás y han sufrido mucho. Y todo esto sí nos afecta pues a un nivel espiritual, a un nivel emocional y mental. Y quiero decirles que yo respeto y yo comprendo si todavía ustedes están como nerviosos o están precavidos en cuanto lo de venir a misa y participar como si mascarilla, cosas así. Yo entiendo y yo respeto acerca de esto y lo único que quiero decirles que aquí en la iglesia del Espíritu Santo todos ustedes están bienvenidos. Tenemos la misa aquí todos los domingos a las 12 pm y pueden venir. Todos están invitados. Y ahora mismo si voy a pues mencionar pues los cambios que vamos a realizar este fin de semana. Para este fin de semana vamos a pues a iniciar realmente como esta nueva etapa, esta nueva realidad pues aquí para el bien de todos, primero Dios. Pues primero entonces en cuanto a las inscripciones. O sea que ustedes ya tienen la costumbre para venir a misa aquí pues a echar una llamada o registrarse por internet y así pues apartar su lugar aquí en la Santa Misa. A partir de este fin de semana ya no tienen que hacer esto. Y esto ya se acabó. La razón por la cual estábamos nosotros registrando a todos, anotando a todos fue pues por si acaso pues hubiera pues un brote del virus aquí en la parroquia para poder avisarles. ¿Ok? Pero ya como si los casos del virus han bajado tanto y ahora no tenemos que como anotar a nadie, ustedes libremente pueden venir a misa aquí a la iglesia del Espíritu Santo. Como digo, bienvenidos todos. ¿Ok? Ya no tiene que anotarse para nada. Entonces así es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con las mascarillas o el cubrebocas. Ya tenemos la costumbre ya más de un año venir nosotros a la Santa Misa con la cara tapada. ¿Ok? De hecho como casi no conozco a ustedes sin mascarilla. Sí, como que solo tengo un año aquí. Pero a partir de este fin de semana va a haber un cambio. ¿Ok? Y el cambio es el siguiente. Los que están completamente vacunados. Y me refiero en cuanto completamente vacunado a una persona que ha tenido dos inyecciones y la última inyección se dio hace más de quince días. Una persona completamente vacunada es una persona pues ya con dos vacunas y la última se dio hace más de quince años, quince días. Y para las personas que están completamente vacunadas ya no tiene que venir con cubrebocas. ¿Ok? Usted puede venir a la misa. ¿Ok? Y sentarse y estar a gusto. Pues así. Pero sin mascarilla. ¿Ok? Pero si usted no está vacunado todavía, les rogamos sinceramente a seguir viniendo a la misa con mascarilla puesta. Por favor respetar, ser honesto y cubrirse la boca. No vamos a preguntar a nadie si haya pues recibido la vacuna. No estamos permitidos. Esto no se permite. Entonces no vamos a revisar o pedir identificación o nada de eso. Simplemente estamos diciendo si ustedes ya están vacunados, ustedes tienen la opción de venirse a misa sin mascarilla. Si ustedes no están vacunados, les rogamos venir a misa con mascarilla puesta. ¿Ok? Buena noticia, ¿verdad? Bueno, entonces así es el segundo punto. Tercer punto. Pues el lugar en donde se siente pues ahí en la misa. Se sienta en la misa. Seguimos con las mismas sillas de siempre. Pero ahora ustedes pueden sentarse donde quieran. ¿Ok? Y esto si les da como la libertad de sentarse alejado o cerca. O sea que como tener, poner la distancia que usted guste tener. ¿Ok? Entonces, antes teníamos los sugeres dirigiendo, pues sí, poniendo silla. Ahora ustedes pueden entrar, buscar su lugar. Si quieren sentarse alejado, adelante. Si quieren sentarse ahí en frente al altar, por favor, con todo gusto, tomar asiento. ¿Ok? Entonces, ya no hay restricciones en cuanto a las sillas. Y seguimos con las mismas sillas porque tenemos más flexibilidad. Pero ya para el otoño, vamos así, regresar las sillas de antes. ¿Ok? Pues así es este punto. El siguiente punto. En cuanto entonces lo de distanciarse. ¿Ok? Lo que se llama social distancing. O sea que para los que no están, por los que sí ya están vacunados completamente, ya no tienen que distanciarse. ¿Ok? Pueden así acercarse y relacionarse normal. Normal. Si no están vacunados, favor de, pues, poner su distancia. ¿Ok? Como usted necesita poner. ¿Ok? Todo esto es la responsabilidad del individuo acerca de la distancia. Pero, honestamente, en mi caso, yo creo que estamos ya tan acostumbrados de como si poner distancia y no tocarse, de que, pues, ya, pues, ni, me siento un poco raro, de que, pues, ya, me cuesta, me cuesta acercarme. Quiero alejarme. Es un poco raro. Pero, bueno, así son los efectos de la pandemia, ¿no? Estamos todos afectados. El otro punto en cuanto a lo de como la desinfectar las manos. Ustedes ya por un año tienen la costumbre de venirse a misa y hay una persona ahí en la puerta desinfectando las manos así. A partir de este fin de semana esto ya no existe. Ya no. La persona no va a estar ahí. Pues, en lugar de la persona vamos a tener ahí un contenedor así con el líquido y si usted quiere como si desinfectarse, pues, así adelante. Pero no es mandatorio. Igual van a encontrar también frascos con sí desinfectante, pues, ahí en la misma iglesia donde tenemos la santa misa. Ustedes pueden desinfectarse las manos así con todo gusto. Pero ya no es mandatorio esto. Siguiente punto. La comunión. La sagrada comunión. Pues, a partir de este fin de semana, pues, ya ahora sí es permitido recibir la comunión en la lengua, en la boca. Ok. Antes estábamos nosotros insistiendo en la mano. Aunque todavía se recomienda, pues, así en la mano. Si usted tiene preferencia, la boca, con todo gusto. Lo que no se ha regresado, no, que se ha devuelto es la sagrada comunión, pues, bajo, pues, la especie de la sangre, del vino. Ya no vamos a comulgar del cáliz por el momento, no. Entonces, vamos a seguir igual. Y ustedes, cuando vienen, pues, a comulgar, no tienen que desinfectar las manos como antes. No tienen que ir hacia atrás y luego subir en procesión. Ustedes pueden venir directamente, pues, al ministro para recibir la comunión. Ok. Pero solamente estamos dando como si la comunión del cuerpo de Cristo, no la sangre de Cristo. Todavía no. Ok. Hay que esperar más tiempo. Ok. La música. Para los que gusten cantar, a partir de este fin de semana, ustedes pueden cantar. Ok. Cantar, pues, a voz alta. Así, los que sí están, pues, vacunados. Si usted no está vacunado, que no cante, por favor. Pero sí, el coro va a cantar y vamos a cantar todas las partes de la misa. Fíjense, hasta hoy estamos solamente cantando, pues, como cantos y, pues, y ya. Pero a partir de este fin de semana, vamos a cantar, pues, el santo, el cordero de Dios, el Padre Nuestro, cosas así. Ok. Y ustedes, bienvenidos a, pues, a participar en el canto de la misa con nosotros. Y así es. El signo de la paz. Estamos, pues, hasta hoy acostumbrados a, pues, pues, como darse la paz por medio de un gesto así, un saludo, o el signo así, oficial de la paz. Pero no hemos estado como permitidos, pues, a ofrecerse la paz con la mano, tocándose el uno al otro. A partir de este fin de semana, los que gusten y se sienten cómodos para hacerlo, así ya pueden darse la paz, pues, a una manera más como calidad, más humana. Pero solo si ustedes, pues, se sienten, pues, así cómodos en este aspecto. Ok. Entonces ya podemos así tener el rito de la paz. Y luego finalmente los demás ministerios de la parroquia, los demás eventos, convivios, etcétera, etcétera. Todo esto ya es permitido aquí en la parroquia para los que sí están vacunados. Ok. O sea que podemos tener convivios sin como distanciarse, todo esto. Pero, pues, así, si usted no está vacunado, tiene que venir con máscara puesta. Ok. Y así básicamente son los cambios que vamos a hacer a partir de este fin de semana. Quiero reconocer en este momento a las personas, las personas que han trabajado mucho en equipo para poder, como si, mantener a todos nosotros seguros y sanos. Me refiero a las personas que están ahí en las puertas, así, como anotando, pues, checando todo y sprayando, pues, las manos. Estos son los equipos que realmente, pues, han trabajado bien duro. Y realmente ha sido un ministerio bien bonito, bonito, dándonos la bienvenida. Y mi oración, mi deseo es que se queden ellos haciendo esto. Voy a hablar con ellos para que ellos sigan dando esta bienvenida. Porque sí lo hacen bien y es algo bien bonito. Pero a partir de este fin de semana no vamos a tener el mismo sistema como antes. Pero quiero agradecer a las personas que han hecho como si el sacrificio de poder estar ahí en todas las misas como recibiendo a los feligreses los fines de semana. Muchísimas gracias. Y finalmente, antes de irme, pues, ya recordarles de que, pues, hoy en ocho días, el 2 de julio, tenemos la hora santa ante el Santísimo a las 6.30 de la tarde hasta las 7.30 de la tarde. Y la diferencia, pues, para esta hora santa es ya no tiene que como registrarse antes. O sea que pueden venir a orar con nosotros en silencio ante el Santísimo, pero, pues, así abiertamente y sin mascarilla si ustedes están completamente vacunados. Pues, nada, les dejo en paz. Pero antes de irme les doy, pues, como un dicho de una santa que me gusta mucho. Santa Catalina de Siena. Sí, una monja dominica. Y ella dijo, pues, ponte, 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 estar valiente en todas las cosas, ¿ok? Ponte a estar valiente en todas las cosas. Pues, haz que ya no hay tinieblas, sino luz. Y no, no te fijes en tus debilidades, sino en Cristo mismo. Pues, estas son las palabras que quiero compartir con ustedes, que hemos pasado por un tiempo bien difícil y todos estamos un poco así, así nerviosos, ¿eh? Pero hay que estar como valiente. Y hay que como ya hacerse uno valiente ahora mismo, ¿ok? Para que ya no haya tinieblas y para que haya solamente luz. La luz que nos lleva a Cristo, ¿ok? No te fijes en la debilidad, sino en la fuerza del Espíritu Santo y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pues nada, cuídense mucho. Nos vemos en la Santa Misa. Les recomiendo que revisen mi artículo en el boletín este fin de semana, que sí tiene todos los cambios, los que sí acabo de explicar con ustedes el día de hoy. Pues nada, hermanos. Que sigamos nosotros todos caminando con el Padre. Tengan un buen día. Adiós. Adiós.